Al teléfono entiendo con Felipe Cast, el ex ministro de Mideplan, ahora encargado del tema de los campamentos. Felipe, un millón de gracias por conversar con nosotros esta noche. Tú eres muy cercano a Felipe Cubillos, he estado siguiéndote en Twitter esta noche también. ¿Cómo has estado mandando buenas vibraciones para que toda esta historia termine bien? Bueno, muy buena noche. Saludarlos particularmente, me imagino que como canal también muy afectado, como todo chileno. La verdad es que sí, yo creo que hoy día estamos todos muy concernados, muy afectados. En lo particular, también muy cercano a Felipe. De hecho, nos estaba ayudando en la reconstrucción. Particularmente estuvo en Concepción esta semana, Felipe, con Joaquín Arnold, que estaba entre los 21. La verdad es que el espíritu de Felipe y todo su equipo nos tiene que meditar mucho, unir fuerzas y ojalá mantener el corazón en alto para esperar una buena noticia en las próximas horas. ¿Te contó Felipe Cubillos que tenía este viaje? ¿Tuviste oportunidad de conversar con eso cuando estuviste con él en Concepción? Bueno, hemos estado un par de veces en las últimas dos semanas porque, como te decía, con las nuevas medidas de reconstrucción que anunció el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el equipo de Desafío Levantemos Chile estaba ayudándonos a levantar viviendas. Primero en Constitución pensábamos y luego en el Vivo Vivo y efectivamente nos había contado que tenía que viajar a Juan Fernández. El trabajo de Desafío Levantemos Chile, recordémosle un poco a la gente y Felipe, tú que estuviste en Mideplan y bueno, que has estado siempre vinculado a las políticas públicas, ha sido notable como un ejemplo de alianza entre lo público y lo privado, yo creo que bastante pionero en Chile, particularmente en lo del terremoto. Hay que recordar que al inicio el equipo de Felipe cumplió un rol muy importante en lo que es educación, ahí junto a Joaquín Lavín, y la verdad es que ahora se está metiendo con mucha fuerza, como te digo, en esta nueva etapa de reconstrucción y por lo tanto yo creo que simboliza un poco lo mejor de todo Chile, ese espíritu de no quedarse mirando desde afuera cómo ayudar a levantar el país, sino que ser todos juntos una sola familia en los periodos más difíciles. Sí, y también notable en el caso de Felipe Cubillo, no sé si una transformación, yo no tuve oportunidad de conocerlo antes, pero alguien que estaba en el mundo de la empresa privada, alguien que también era un navegante, un aventurero, que andaba dando la vuelta al mundo en su yate y por eso lo conocíamos en las noticias, aparte de las noticias económicas, como hablaba Juan José hace un ratito, pero cómo él cruza después del terremoto y dice yo tengo que hacer algo también por el país y jugármela y utilizar los recursos que tengo y los contactos que tengo para servir a la gente que lo necesita, y eso es un tremendo ejemplo también. Sí, yo creo que Felipe, en ese sentido, nos da una lección, en un momento donde el país también está en medio de reflexiones profundas, yo creo que su personaje, lo que él ha hecho, también Joaquín Arnos y todo su equipo del Antemos Chile, nos da una lección de tener forma de ser todos parte de la solución, de tener un espíritu constructivo, de tener un espíritu proactivo, y si a eso le sumamos también, obviamente, lo que está haciendo la gente del Consejo de Cultura y el mismo Felipe Camilagua y toda la gente de su equipo, probablemente nos tiene que hacer reflexionar mucho, de hecho mañana se reunía, hoy día, en poca hora se reúne el presidente con los estudiantes, creo que todo esto nos tiene que hacer meditar en un momento donde Chile también está reflexionando mucho sobre sí mismo. Sí, sí, es verdad, hay veces que suceden cosas, que el destino trae cosas que pueden... Y tienen efectos no buscados. Tienen efectos no buscados y que ayudan también a que uno coloque todas las cosas en perspectiva, digamos. Esto está haciendo, Felipe, cómo estás, buenas noches, una condición también de unidad, una situación que está generando mucha solidaridad, mucha reflexión en momentos, tal cual tú indicas, en que el país está en cierta efervescencia y que se han polarizado las posiciones. Sí, de hecho lo decían muchas personas que lo estaban mirando por televisión afuera del canal, yo de hecho en una hora más voy a estar también en Dichato, tengo una jornada con varios dirigentes, le tomé, así que lo repito, creo que es muy importante que estemos todos unidos, concentrados también en las tareas de rescate y concentrados también en no perder la sed hasta el último momento. Y bueno, vas a tener la oportunidad, Felipe Cas, de estar en zonas afectadas por el terremoto, por el tsunami, en Dichato específicamente, donde la gente del desafío Levantema de Chile, Felipe y todo su equipo, cumplió una labor tan importante y me imagino que ahí también va a haber harta preocupación y harta pena y harta esperanza de que finalmente se puedan encontrar sobrevivientes del accidente. Así es, de hecho la semana pasada íbamos a venir a Dichato junto con Felipe, finalmente se optó por constitución, por diversos motivos, era más fácil partir construyendo allá y de hecho teníamos pensado venir con el equipo de Felipe en las próximas semanas acá a Dichato. Bueno, tal vez se pueda realizar eso, ¿quién te dice? ¿Por qué no? Y en eso estamos mentalizados, Felipe Cast, delegado presidencial para los campamentos, designado por el Presidente de la República recientemente, exministro de Mideplan y muy cercano a la gente de desafío Levantema de Chile. Un millón de gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.